Hola amigos, ¿qué tal? El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que en el Ejecutivo están dispuestos a responder al Congreso, pero pidió que los legisladores busquen eficiencia en sus citaciones a los miembros del gabinete. Además, consideró que seis pedidos de interpelación en pleno estado de emergencia parece un exceso. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, calificó como un exceso que hayan presentado unos seis pedidos para interpelar a diferentes ministros en el Congreso la semana pasada, y pidió a los parlamentarios que busquen eficiencia en sus citaciones a los miembros del gabinete. ¿Y si consideran que hay alguna falta, algún error y esto genera una interpelación? ¿Es una figura legal que está plenamente establecida? Pero que haya seis pedidos de interpelación en pleno proceso de estado de emergencia, saliendo recién de los efectos más duros de la pandemia, nos parece un exceso. Seis pedidos de interpelación nos parece un exceso. Como le digo, congresistas de diferentes bancadas han firmado y presentado pedidos para interpelar a varios integrantes del gabinete ministerial, como María Antonieta Alba, economía y finanzas, Víctor Zamora, salud, Martín Benavides, educación y Ariela Luna, desarrollo e inclusión social, entre otros, por las acciones que han tomado durante el estado de emergencia, algo que ha sido cuestionado desde el Ejecutivo. Pero no exageremos con una excesiva convocatoria a los ministros. Todos los días, cuatro o seis ministros tienen que estar en reuniones de comisión del Congreso de la República. Todos los días, permanentemente. En una época tan difícil, donde tenemos que trabajar con mucho cuidado, con todo el esfuerzo, con toda nuestra máxima capacidad para poder revertir una situación tan compleja como es esta pandemia, muchas horas tenemos que estar dedicándolas al Congreso de la República. Y lo hacemos. Y sí, lo hacemos las veces que quieran. Aseguró el mandatario. Pese a esto, Martín Vizcarra pidió al Parlamento que considere la manera de evitar tener a un mismo ministro citado a diversas comisiones de manera consecutiva. En ese sentido, respetamos al Congreso de la República, el Poder Legislativo, pero les pedimos con toda transparencia y directamente que tengamos una coordinación estrecha, estamos a disposición, pero no exageremos con un excesivo respetar. Y respetos, guarda respetos. Y lo vamos a seguir haciendo con toda amabilidad, pero con transparencia y como estamos acostumbrados, hablando siempre directamente. Y esos son temas que creo que podemos mejorar en esta relación de ambos poderes del Estado y hagamos el esfuerzo. Ponemos nuestra disposición para hacer ese esfuerzo, estamos seguros que también lo van a hacer para optimizar esta relación ejecutivo-legilativa. Respetos, guardan respetos. Vizcarra pidió respeto para sus ministros con este contundente mensaje debido al excesivo pedido de interpelaciones. Al parecer, el presidente no está dispuesto a soportar confrontaciones en medio de esta pandemia. ¿Crees que las comisiones deberían organizar de mejor manera estas interpelaciones que realizan a los ministros? ¿Estás de acuerdo con Vizcarra? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Dale like a este video, comparte con tus amigos y familiares y suscríbete a este canal para que estés al tanto de todas las noticias. Hasta la próxima.